... ... ... ... ... ... ... ¡Hey! ¡Hey! ¡Bien! ¡No! ¡Hablan de la autoridad! Abuse de autoridad Aquí con 6 de la constitución Dice Yo vengo a ver un asunto Aquí a la agencia 2 Veo esto Es injusticia señores Es injusticia señor Lo que están haciendo ¿Cómo es posible Que aún en lugar de agarrar A los delincuentes señor hagan eso No pero ¿Por qué me vas a dispersar? Estoy en la vía pública ¿Por qué la van a detener? ¿Por qué la van a detener? Él no la está agrediendo No las están agrediendo ¿Está embarazada? Déjalo Es una agresión Es una agresión ¿Está embarazada? Déjala ¿Por qué te la llevas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está embarazada? ¿Cuál es el porqué de las tardes teniendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven! Ahorita te voy a decir Una demanda directa a este señor Mira él ¡No! ¡Lo voy a demandar! ¡No! ¿Cómo no? ¿A dónde va? Aquí hay una agencia 2 Tengo un asunto de agencia 2 Vengo a una a la gente yo vengo